El sector de mototurismo trae a Cancún de manera anual a visitantes de al menos 20 estados de la república y a turistas de aproximadamente 10 diferentes países, quienes en promedio dejan una derrama económica de cerca de 20 mil pesos por estancia, informó el presidente del grupo de motociclistas Lama Antonio Góngora. Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la presentación de la Rodada Sudamérica que reúne a docenas de motociclistas y donde por primera vez participará una mujer representando a México y Quintana Roo de nombre Giselle Fure, alias La Pantera. Sobre el tema del mototurismo, el representante del grupo Lama Antonio Góngora dio a conocer que en promedio cada visitante conocido comúnmente como biker deja una derrama económica de entre 10 y 20 mil pesos por estancia de alrededor de 4 días. El promedio de cada biker cuando rueda es un gasto de entre 10 a 20 mil pesos. Una estancia normal es de 3 a 4 días, la estancia que hace un biker porque dependiendo del destino de donde rodan, pues planifican su viaje. Los eventos normalmente son de 2 a 4 días, que es el tiempo que el biker se queda en el lugar o un día extra para ir, no sé, a partes temáticos o cuestiones por el estilo. En este mismo sentido puso como ejemplo la celebración del tercer rally nacional, donde acudieron representantes del menos 20 estados de la república, además de la presencia de visitantes de países como Cuba, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica y Belice, entre otros más. Finalmente, anunció para finales del mes de octubre la celebración de la tercera edición de la fiesta biker que concentrará a cientos de motociclistas en Cancún.